En esta que es la cuaresma, o poco se respeta la vigilia por católicos, o los comerciantes están muy bien portados. Así, el recorrido de Carlos, mi compañero, Carlos Carrizales por el mercado del mar, uno de los más tradicionales de esta Guadalajara, el de la 34. Un mar de gente hace olas por productos del mar. Estamos en plena cuaresma, lo que significa un incremento en el consumo de pescados y mariscos, pero ¿qué tanto subieron los precios? Imagen Televisión Guadalajara acudió al mercado del mar de la 34, ubicado en la calle Esteban Loera de la Colonia Reforma de la Perla Tapatía. Todo para hablar con compradores. Muy bien, está estable, está bien, muy bien. ¿No hay mucho incremento en comparación de antes de la temporada? No, 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 está casi al precio. He venido tres veces y está más bajito, pero es muy poco lo que subió. Se me hace buen precio y bueno y fresco. Los locatarios confirmaron que no hubo mucha alza en los costos. El camarón de repente son de granjas y son de temporada, ya la cuaresma va en medio de los tiempos, pero no influye al 100% en el tema del precio. Si no subió, fue del pulpo, si se afectó. Y además pues todo está normal, lo que es el pescado, si sube 20 pesos, la mojarra, pues que es la que más se mueve. La Copris Jal y la Profeco monitorean los productos para que estén bajo las normas. Al respecto, don Eduardo explicó la manera de revisar que el pescado esté en óptimas condiciones. La gente puede identificar los pescados por los ojos, que estén cristalinos, que no estén blancos, que no estén hundidos, que la carne lo toque y sea una carne firme, concisa y que no se le quede marcado el dedo si lo aprietan. Y que vean las agallas también, que sean de un color rojo como de color sangre. Todavía quedan algunos días de la cuaresma, así que con confianza, compren sus productos porque están a buen precio. Y si gustan imitarnos unas tostadas de ceviche, con mucho gusto la aceptamos. Para Imagen, Carlos Carrizales. ¡Gracias! ¡Gracias!